¿Ya? ¿Ya? Esa presentación es patrocinada por... La marca número uno de la... Colonia Reformita, zona 12, justo a la par del transmetro. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, disponible en sobrecitos. Aquamagic FC, un sentimiento, un equipo, un corazón. Nosotros elegimos el tema de sobrepoblación. Pero, ¿qué es sobrepoblación? Veamos. Sobrepoblación. Es el exceso de población de una especie que reside en un territorio, en este caso la especie humana. El punto de sobrepoblación se alcanza cuando un país, departamento o ciudad sobrepasa el límite de habitantes que éste puede albergar. Para sacar los datos de una sobrepoblación es necesario antes hacer un censo. Pero, ¿qué es un censo? El censo de población es un recuento de población que se realiza cada 10 años con el propósito de conocer las actividades económicas de los habitantes. El conocimiento, desplazamiento, nivel de estudios, infraestructura, poder adquisitivo, entre otros. Con el fin de hacer finalmente un conteo a nivel nacional que dé un resumen del estado actual de ese país o nación. El último censo que se realizó en Guatemala fue en el 2003. Al hacer las encuestas no llevábamos cámara alguna, por lo que ahora mostraremos una dramatización de cómo fue que se procedió para hacer las encuestas. Ahí aparece un buen lugar. Vamos. Buenas tardes. Disculpe, ¿podría abrir la puerta? Con mucho gusto. Retroceda, por favor. Buenas tardes. Sí. Disculpe, solo le voy a robar 5 minutos. Le voy a pasar una encuesta sobre sobrepoblación. Es para nuestro trabajo de seminario. Ok. ¿Cuántas personas viven en su casa? Tres personas vivimos acá. ¿Cuántas son mayores y cuántas son menores de edad? Hay un mayor de edad y dos menores. ¿Sabía usted que la colonia reformista está catalogada como sobrepoblada? Pues, así es. Yo ya sabía muy bien de este tema, por lo que me han informado los profesores y por lo que he leído en algunos periódicos. Muy bien, excelente. ¿Qué factores cree que influyen al que se dé dicho fenómeno? Pues, mire, quizá un factor importante sería la centralización de las industrias en el área de la capital, lo cual hace que las personas de las comunidades rurales busquen en la capital mayores oportunidades de trabajo. Y como la reformita es un lugar muy accesible, quizá se han asentado por estos alrededores. ¿Crees que exista una solución? Pues, sí, quizá algún incentivo por parte del gobierno o de las personas en sí, pero no estoy muy seguro cuál sería la solución. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, tenga un buen día. Gracias. Vamos allá, apúrate.